¡Suscríbete! No sabía que era su equipo. ¿Tú sabías? Es una broma. ¡Ya se rió! ¡Ya se rió! ¡Cambio! Es una técnica para enojarme y no reírme, ¿verdad? ¿Verdad que es su equipo? Es su equipo, muy bien. Ok, frente a frente, dos titanes de la comedia. Hazme reír, comienza... ¡Ahora! Estaba una pareja en su casa, en un matrimonio, y la mujer le grita... ¡Gordo! Y él le contesta... ¿Qué pasó? ¿Me hablabas? ¡No, te lo recuerdo! ¡Ay, aguantó! ¿Cómo matas a un elefante morado? ¿Con un rifle para elefantes morados? ¡Se vio! ¡Fanchis! ¡No me ríe! 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 ¡Continuamos! Eran cuatro, y con los Jackson, five. ¡Uy! ¡Eso estuvo buenísimo! ¡Eso estuvo muy difícil! ¡Uy! ¿Por qué los elefantes tienen las rodillas arrugadas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por jugar canicas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hora, Zori! ¡Bien, bien, bien! ¡Estuvo difícil! ¡Aguanta, Mara! ¡Por qué no me ríe! ¡Te toca, Zori! ¡Que es como la...! ¡Hijo, está muy fuerte! ¡Va, Zori! ¡Está muy fuerte! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Lola! ¿Lola qué? ¡Los ladrones! ¡Espérame tantito! Porque aquí está Lame... ¿Lame qué? ¡La metralladora! No nos rimos ni nosotros Era una chava que tenía muy poquita bube Bueno, chuponcitos, chuponcitos, chuponcitos Que ella en lugar de usar copas usaba caballitos tequileros ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Venga, Marga! ¡Cuál es que ahí, Marga! ¡Qué es! ¡Venga, Marga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, el mejor, Marga! ¡Eres el mejor del mundo! ¿Qué es lo que te está haciendo? ¡Vean, vean el sudor de las manos de Zori! ¡Es que se siente bien feo! ¡Venga, Mitch! ¿Nivel de inglés? ¡Excelente! ¿Memoria? ¡Memory! ¡Uselo en una frase! El otro día me aventé por la ventana y me morí ¡Qué es! Muy bien, muy bien, aguantado, Mitch ¡Cambio, Marga! ¡Pum! ¡En tu cara! ¡Uy! ¡Es que cuando tocas, lloran es de terror! ¡Venga, Jiren! ¿Nivel de inglés? ¡Excelente! A ver, ¿cómo se dice juguete? ¡Toy! Utilízalo en una frase ¡Toy triste! ¡No! 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 ¡Mariana! ¡Este reina es un chiste! ¡Más, Mitch! Todo era risas hasta que entendimos que el tartamudo quería jamón ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Mariana! ¡Chich! ¡Cambio más, David! ¡Es la primera vez que vayas de allá! ¡Venga, David! ¡Empieza! ¡Tú! ¡Es buenísimo! Espérame, espérame, espérame ¡Apoyen a su compañero! ¡Tú los haces perder! ¡Qué buen equipo, eh! ¡Qué buen equipo tengo! ¡Es que la risa de Pache no se puede! Chiquita, ¿te sabes la canción de la nalga? No ¿Te la toco? ¡Uy! ¡Lo aguantó Angry Bird! ¡Pero con todo! ¡Venga, David! ¡Venga, Mariana! ¿Tú sabes por qué la madre Teresa de Calcuta no usaba chanclas? No ¿Por qué era más devota? ¡Aguantaste muy bien! ¡Claro! ¡Tenemos un equipo ganador! ¡El equipo Pachi Cepeda! ¡No pude creer en la madre Teresa! ¡Más devota! ¡No! ¡No pude creer en la madre Teresa de Calcuta! ¡No! ¡No pude creer en la madre Teresa de Calcuta!